de cultura, no podemos permitir que se... porque eso necesita en ellos acabar con cultura e identidad que una ballena reemplace al general San Martín, es muy importante, es muy importante por eso hay que cada día saber leer mejor lo que se escribe el otro día estaba leyendo en Infobae algo, miren para que estemos alertas voy a ser breve por supuesto, pero le quiero decir, leo una nota sobre San Martín que parecía, bueno que simpático San Martín, no era el hombre serio que era, bueno, si nosotros lo vemos como el hombre serio algo así decía la nota, pero cuando él estaba en España tenía amorillos con Pepa y Josefa la gaditana ustedes ya vieron, Pepa y Josefa la gaditana así como, con qué clase de mujer, saludaba el general tan querido, tan admirado después sigue haciendo una narración de su casamiento con una niña de 14 años, ustedes saben que en esos tiempos una niña de 15 años te casabas, mi abuelita se casó a los 15 años por ejemplo bueno, pero ya darle rebajo un año, porque en realidad tenía 15, pero es 14, todo está pensado eso se llama guerra psicológica después lo sigue diciendo y dice que de Merceditas, de Remedios, al lado de San Martín dice que estuvieron buenos que en Mendoza, que ella tenía una esclava jesusa, pero que él tenía amores con la esclava entonces va contando una vida y la idea es destruir a nuestros héroes, destruir nuestra historia ¿por qué cuando invaden Irak destruyen la biblioteca de Alejandría? ¿por qué se llevan todo? ¿por qué van a Siria y destruyen Palmira? Palmira, la cuna de la civilización ¿por qué? porque si no tenemos eso, nos pueden dominar como ovejitas y si tenemos todo eso, tenemos que seguir buscando en nuestro pasado hurgando siempre nuestro pasado, porque el pasado construye el presente y nosotros construimos el futuro es una continuidad histórica extraordinaria nosotros no podemos dejar que se pierda nuestra identidad como pueblo como pueblo que hemos hecho una síntesis fabulosa entre lo fuerte, lo continente, digo yo, de espumas verdes que lo salpica todo, ¿no? porque somos ese continente de espumas verdes que lo salpica todo somos un continente riquísimo condensamos todo lo que fue la cultura del mundo porque fue traída teníamos nuestras propias culturas que las dejamos enterradas pero que resurgieron y hoy nos están dando muchos modelos como lo que vamos viendo en Bolivia cuando un pueblo cuando por primera vez tienen un presidente indígena cuando el 60% de la población lo es entonces, tenemos muchos ejemplos y tenemos que reverdecer el brote ese maravilloso de la poesía esto que nos estamos haciendo nosotros es una de las formas más maravillosas de la resistencia que podemos hacer como el teatro nosotros somos repartidores de luces somos repartidores de imaginación somos los rescatistas de las palabras y con las palabras rescatamos los sueños rescatamos la vida entonces que cada paso nuestro sepamos que estamos viviendo la vida viva y compartiéndola y que esto es una ceremonia permanente, diaria y colectiva que es lo que hace que el fascismo tiembla ante nosotros nosotros hacemos temblar al fascismo entonces esta idea extraordinaria de la insurgencia cultural a mí me vino muy bien porque yo tengo 84 años y lucho desde los 15 más o menos y nunca he dejado y ahora soy peor que antes porque algunos de las familias decían no, cuando se maduren va a cambiar porque cuando remaduré y seguí igual dicen no, pero ya cuando estés ya lejita se van a quedar tranquila por suerte no por suerte todos tenemos que ir ¡Bravo!